PAN TRANSFORMADO EN EL CUERPO DE CRISTO PINO TRANSFORMADO EN LA SANGRE DEL SEÑOR Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de la vida